Yo siempre digo lo mismo, yo creo que al final en las decisiones lo que más cuenta es el sentido común. Lógicamente puedes tener un conocimiento o una orientación mucho más estratégica. Hay decisiones que son más estratégicas y decisiones que son probablemente más operativas en el día a día. Cuanto más amplio, más multidisciplinar seas, creo que puedes aportar mucho en esa toma de decisiones. Creo que no hay que tener miedos en dar los planteamientos porque los planteamientos como más se enriquecen son en equipo. Tú puedes tener unas muy buenas ideas pero seguramente cuando las pones en común esas ideas enriquecen muchísimo con el planteamiento de los demás. Lo que de verdad creo es que hay que estar lo suficientemente formado, intentar obtener los mayores inputs posibles de todo el mundo y de todos los ámbitos y aportar esa idea que puede ser acertada o no pero es la que tú consideras en ese momento. El sentido común es lo que al final nos guía y hay unas prioridades marcadas sobre las que vamos decidiendo pero creo que eso es lo fundamental. Gracias. Gracias.